Teniendo como tema la educación, fotógrafos y expertos en la imagen se reunirán en la ciudad de Pachuca en la sexta edición del Fini. En esta ocasión, el país invitado será Taiwán y se realizarán 72 actividades. Llevamos cinco ediciones, esta va a ser la sexta, y se consolida a nivel internacional. El año pasado tuvimos presencia en 52 países del mundo de cuatro continentes, cerca de 2.500 artistas visuales entre estudiantes y profesionales, participando en conferencias, en exposiciones, en presentaciones de proyectos de video y de fotografía. Y lo importante es que este festival sea consolidado porque es multidisciplinario, cuestiones de conferencias, pláticas, conciertos. Los concursos que se realizarán tienen una bolsa de 50 mil dólares. Se contará con la presencia de Javier Manzano y Daniel Berejulak, premios Pulitzer de Fotografía 2013 y 2015 respectivamente, Ernesto Macaro, de la Universidad de Oxford. Y en esta ocasión, se realizarán tres homenajes. El primero a Chan Chaotang, considerado el padre del subrealismo, el arquitecto Eduardo Terrazas y el fotógrafo Pedro Baltierra, quien presentará una exposición con material inédito. La curaduría la hizo Lucía Cuevas y Ana Luisa Anza. Hicieron una curaduría, una selección, ambas conocen mi trabajo. Y sugirieron dentro de la línea que nos pide el FINI, en este caso que es la educación, ellas hicieron una selección en ese sentido. Hay trabajos de Yucatán, de Vida Cotidiana, que no se han publicado, que no están vistos. Yo tengo una producción de más o menos unos 350 mil negativos, de ya muchos años. Y bueno, se conoce, como normalmente ocurre con la mayor parte de los fotógrafos, una parte de las fotografías. Y en este caso, pues a mí me dio gusto que hubiera este otro punto de vista, esta otra búsqueda y propuesta. El Festival Internacional de la Imagen, FINI 2016, se llevará a cabo del 21 al 29 de abril en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Todas las actividades son gratuitas. Noticias 22, Alberto Aranda.